Su broma se convirtió en burla. En estas imágenes se observa como una profesora es víctima de bullying por parte de sus alumnos de quinto de secundaria de un colegio emblemático de Tacna. Los escolares hacen las veces de reporteros y con micrófono improvisados abordan a la docente, quien permanece en su pupitre. Uno de ellos incluso toma una mochila, como si fuera una cámara, para hacerle preguntas incómodas. La docente del curso de comunicación integral se muestra incómoda. Les pide que la dejen de molestar, pero de nada sirve. Los alumnos, quienes están uniformados, ya no mostraban ningún respeto y la burla continúa. En otro momento la profesora intenta salir del aula, pero es interceptada por los colegiales. Uno de ellos se coloca en la puerta y le impide la salida. Otros escolares del aula, que no participaban de este hecho, solo observan el hostigamiento que no cesaba. Se supo que las imágenes se grabaron el año pasado y fueron colgadas en YouTube. El director del colegio, Francisco Bolognesi, señaló que la docente ya no trabaja en el plantel y atribuyó lo ocurrido a la falta de carácter de la profesional. El video ya está en manos de la Dirección Regional de Educación, a fin de tomar medidas para que hechos como estos no se repitan.